hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 153 de clash royale si tío si claro ya el bien bueno chicos hoy tengo un anuncio importante que daros y es que básicamente hoy es el capítulo final de clash royale lo que veis es un poco una putada lo sé pero es el capítulo final chicos porque hace tiempo hizo una votación si recordáis en el que decidimos el futuro del canal si va a estar dedicado a 100% a pokémon y juegos parecidos o no hoy va a seguir igual y ha ganado pues eso ha ganado que el canal sea 100% pokémon y parecidos así que quiere decir que este juego pues como tiene nada que ver pues hay que terminarlo y dar paso en este hueco digamos que es hubo pues otro juego parecido a pokémon o de pokémon por desgracia pero lo que quiere decir esto esto no quiere decir chicos que yo vaya a dejar de jugar al juego vale yo al contrario ahora que no tengo que estar pendiente a que la gente vea lo que estoy haciendo saber lo que decir pues ahora podré jugar más intensamente al juego podré estar más tiempo por aquí seguramente y podré pues abrir los cofres sin tener que esperar a la gente por eso digo que abrir los cofres y un día tengo tiempo yo que sea pues puedo abrir los cofres jugar de los cofres luego hacer lo que sea hablar jugar con vosotros sabéis aunque no lo grave porque ya digo por tener más tiempo tendré que estar limitado a eso así que nada más chicos deciros eso que este es el capítulo final por desgracia por decir este último capítulo y vamos a darle caña a este vamos a abrir los cofres a ver que nos toca a ver que no y lo de siempre ya sabéis y vamos al lío bien a ver a ver si puedo hacer un buen capítulo final unas buenas batallas finales espero que sí vamos allá nada por aquí ni aunque sea el último capítulo me va a tocar algo épico en los cofres tío de verdad algo de lo que necesito por favor tío tenga un verduguito dime que sí o una legendaria ah que asco aquí tenemos aquí tenemos este venga a ver wow 42 cartas del gigante que no uso bien no te sé la ironía a ver qué tenemos por aquí a ver estoy pidiendo cartas que quiere este es que no te están me hacen falta también de vez en cuando sigue esta te voy a dar una porque yo que sé esta me hacen falta lo siento chicos vale vamos a pedir por aquí a esta mujer me voy a poner que estoy grabando como siempre estoy grabando el último capítulo último capítulo de la serie de la serie saludad bien toma ya esto que es baraja duplicada fantasma real empieza en verdad no podemos hacerlo porque empieza tarde pero vale la tienda que tal no sé por qué la tienda se garantiza tío cosa más rara verdad ok hay dos personas más aparte de mí uy hombre que coge el clan por cierto uy este esto ya me ha gustado veis tampoco que me hayan dado nada súper épico pero bueno oh me han desbloqueado una carta de las nuevas bien toma ya aunque me da igual ahora mismo venga venga un verduguito una legendaria vale me han dado el espejo venga el verdugo el verdugo dime el verdugo por favor el verdugo oh que pena tío bueno algo útil anda por ahí tampoco que haya sido muy bien mucho hola mar que tal tío hola hola a todos y juan que tal como estáis venga juguemos el último capítulo quiero intentar jugar con vosotros obviamente jugar con amigos venga ahí a tope bien jajaja quien ha sido quien ha aceptado primero venga mar que tal tío a ver si ganamos aquí a tope con los compañeros venga vamos a poner este delante me dijisteis que siempre pusiera delante a este y luego al otro para que se centraran en él madre mía ahí va amistadete nivel 9 uy va vamos aquí a hacer así ala oh que te queman tío jajaja a tupe de compañero venga vamos a vamos estoy esperando que se equipe esto a mierda ahí está voy a poner este aquí para parar a este señor se pensaban que iban a poner los esqueletos ¿sabes? claro para que os ponga este apoyo para que cuando muera tengáis velocidad y se va para para el grupo más grande que hay pero bueno ahí está la velocidad buen CDTS ahí muy buen CDTS ala madre mía es que se lía es que se lía ahí es el momento para los esqueletos mira bien estos esqueletos justo cuando sale el cerdete de ellos estupendo cerdete nivel 9 revienta esa torre ahora que puedes madre mía quita media vida tío mira esto joder a este tío no veas las hostias que mete voy a matar de aquí arriba ¿vale? perfecto a compañero tenemos que ganar vamos Mark cago en la leche buena y cago en la mierda esta y no ha podido darle a este no ha podido hacer mucho ahí pero bueno es lo que hay voy a meter de presión en aquella torre ¿vale? a ver si te libero un poco de estrés ahí para que puedas atacar a la otra esta gente va a ir al misil muy bien ah mierda intentar por todos los medios romper aquello compañero pero no creo que podamos ¿no? o no tengas tú algo que tirar por ahí o de tu cerdete vamos cerdete da 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 bien hostia este está 37 ojo está muertísima esto hemos perdido antes cacha polvo no me he dado cuenta no hemos osionado aquí pero bueno es que esta gente tienen una buena defensa con los murciélagos asquerosos es una revancha compañero a ver antes que yo pues vale ya lo voy de aquí sin ganar una con mi compañero Mark cago en la leche que es el capítulo final hay que ganarlas venga vamos a ver si está así compañero vamos a empezar metiendo presión con el cerdete que a mi me gusta está aquí para matar al dragón porque si no malo vamos 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 han matado hostia puta dios hostia puta dios que nos funden venga valquiria ahí revienta menos mal que me da tiempo poner la valquiria tío justito pero madre mía hostia puta la cara ha liado ahí todos los esqueletos madre mía muy hermoso otra vez los esqueletos pero se le acaban de poner 40 veces y otra vez encuentro esta gente quiere jugar con los esqueletos a tope compañero más mal que tienes el tronco menos mal a ver si puedo aprovechar la velocidad con el cdc nivel 9 sí 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 tío esta gente están haciendo chetos tío no puede ser que ponga los esqueletos tanto tan rápido me estás contando acaban de poner 800 veces los esqueletos tío han puesto demasiadas veces a los esqueletos en serio supongo que tendrán el espejo y ese rollo pero joder da un golpe ahí bien hecho príncipe no ha dado tiempo del golpe hijo sí duplica el dragón duplica el dragón anda hasta luego voy a poner hasta aquí que vaya matando todos los tontos que salgan uy mira que bien el sitio clave lo puedes todo justo el cerdete ahí hostias bien bien compañero bien ahí cerdete ahora ala un apoyito ahí de bola de fuego y listo ya se acaba la mierda esa es el momento de correr y el cerdete se irá abajo a matar la ballesta ¿verdad? ¿cómo no? cago ahí tío esta gente pone las cartas muy de seguido ¿verdad? o es cosa mía o tienen mira esto ya estamos otra vez con el ejército de esqueletos de mierda nada más que tienes ahí el tronco macho si no tuvieras el tronco estábamos jodidísimos eh al príncipe demuestra lo que vales ahora sí que sí ahora sí que sí ahora toma por culo seguid poniendo esqueletos ¿queréis esqueletos? poned esqueletos hombre no, no, no poned esqueletos hombre ahora los pone y los ponen los tíos corre, corre vamos a ayudar con el hacha tuyo y mágico uy hemos ganado compañero bien Mark toma ya puto amo en fin hemos ganado una tío a los mejores ¿qué es revancha? espérate un momento a ver si hay otra persona por aquí que quiera también vamos a jugar siempre a ver si es que a lo mejor quiera otro más pero otra persona no, no venga pues jugamos de nuevo Mark acértala si eres tú el único que es jugar pues juguemos hombre es que vino por si acaso ¿sabéis? no vaya a ser que haya más gente y queda también en jugar y salga en este capítulo final que no hay mucha gente ahora por lo visto también este premio es la 1 y 39 de la tarde no de la madrugada que guste venga empújala empújala ahí vamos ahí 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 vamos oh que cabrón nos ha congelado que putada hostia que putada tío nos ha congelado ahí a todos estaba ahí estaba muy bien puesto pero no se ha puteado no pasa nada venga demuestro lo que aparece ahí señor con el hacha gigante vamos venga al menos ha matado al galtón taco ponemos aquí los esqueletos y listo ala pensabais que ibais a poder meternos o que mis esqueletos de apoyo ahí dale ven ven príncipe revienta esa torre si me gusta compañero la mark esto te ha hecho y lo sabes pasa 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 ahí ahora le damos a todos sorprendo ala murieron venga vamos a tope valquiria vale valquiria su bola voy a empezar a atacar por aquí compañero venga a hacerte de nivel 9 otra vez congelada me cago en la congelación serán hijos de la grandísima hola bueno me ha molido la torre sabéis jugar de frente tenéis que jugar con cartas rastreras siempre que asco me da la gente que no sabe jugar de frente tío de verdad tienen cojones de ganarte de frente y tienen que tirar de trucos asquerosos poniendo cartas rastreras por la espalda tío aunque este tampoco me gusta marco pero bueno pero si ellos juegan con rastreras pues nosotros también ala han empezado ellos no nosotros intentar parar aquí a este me voy la carta rastrera aquí atrás madre mía venga acertete da ahí que hago la leche yo también ahí ahí bien hecho bien hecho aprovecha la velocidad cuando lo maten sí señor bien pensado compañero te vas a cagar mago asqueroso venga esto está roto ya esto está rotísimo en caso de que bola de fuego ganadora y listo bola de fuego ganadora bola de fuego ganadora bola de fuego ganadora que me gusta a mí toma ya tenía que salir en el capítulo final tenía que salir una bola de fuego ganadora un cofre épico madre mía en el capítulo final me sale un cofre épico venga madre mía que bien 12 horas casi nada venga y nada más por aquí de verdad venga voy a probar otra vez jugar con amigos a ver si hay quien más quiere y si no pues nada jugaré batallas normales es que es tempranillo es un mapa a la mayoría de vosotros supongo que estaréis sigo en el cole o estaréis todavía dormidos algunos pero bueno es que no tenía otro momento para poder grabar este capítulo chicos por desgracia nadie viene una dos vale tres ahora de cuatro y cinco nada pues nada tío no viene nadie oh qué putada adiós buenas partidas adiós tío adiós adiós estupendo vale pues dos contra dos a tope jugar partida rápida vamos allá venga tío que me da tiempo un par de batallas más oh dios tiene el globo me gusta pero lo tiene mi compañero pero bueno vamos a hacer lo que siempre decís venga por el globo ahí estupendo y velocidad voy a aprovechar a ver si puedo meter a este por aquí por lo menos paramos a este de aquí que no pase verdad bueno está muertísimo no pasa nada vamos así listo ala murió el tonto aco grande muy bien compañero vamos carlos ya están con las cartas rastreadas tío qué asco me dais es que son asquerosos tío es que no saben jugar de frente me cago en la leche tío qué asco de gente de verdad como los odio y ni puta idea de cómo jugar de frente si no son con cartas rastreadas no saben ganar tío siempre igual venga nivel 9 ahí esto está muerto eh pues nivel 9 es que no se puede contra él ya voy ya voy ahora bueno verdugo mata a esqueletos ahí a tope y lo que no es esqueleto también tú también tienes cartas rastreadas tío también lo ha puesto por delante y no por detrás bueno te apoyo con el príncipe aquí se va a ir para estrenar al príncipe me cago bueno al menos le quita vida este me cago en el príncipe más suerte tío al esqueleto no le hacen mucho a este por lo que acabo de comprobar esta torre está muerta corre cd te corre me te he dividido las fuerzas voladoras eso está bien madre mía todos muertos estupendo me he atacado por aquí en caso de que me maten a mí otra vez la acabáis de poner tío tengo obsesión que rastreros que rastreros son que han saben jugar de frente me cago la leche es que son super rastreros tío venga cerde te da una hostia y con que des ya está ganamos por rastreros hemos ganado por rastreros ahora seguid jugando metiendo y no sabéis ganar de frente tío sois unos rastreros venga toma ya hola hola que tal hola quiere salir el capítulo final en la batallita venga a ver si se apunta jugar con amigos venga va se ha apuntado del tirón así me gusta vamos allá capítulo final a tope bien venga voy a meter a este por aquí tú pate lo que tú quieras detrás cerdete yo también voy a meter mi cerdete también lo he puesto un poco de lado bueno cerdete demuestra lo que vale eso ahí madre mía esta torre está muertísima ya estamos jodidos me han puesto mucho ahí buen tornado ahí compañero buen tornado ahí has puesto tío pero no da tiempo a poner nada aján jodido bien ahí me ha congelado da igual quita un montón de vida dañador contra dañador chen chen quien ganará otra mierda está no 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 to day ala va por culo no ya eres compañero yo me he meto ahora este por otro lado hay que defender esto tío ya voy ya voy me da tiempo o si me da tiempo a defender remontamos puto amo sabes también como yo que remontamos nadie nadie podrá contra nosotros ponen esto aquí uff la arma vamos vamos valquiria demuestra lo que vales que poco ha durado hija ya lo van ganando porque no joder esta gente me ha estado muy rápido ¿no? los estos lo acaban de poner ¿eh? y si viene mira esto mira esto esto ¿qué me estás contando tío? ¿qué pasa? ¿qué cojones pasa ahí? en serio ¿cómo la gente saca? últimamente me sacan las cartas demasiado pronto tío estoy flipando en serio no sé qué es lo que hacen pero ya sé que está el espejo y tal pero sacan demasiado pronto las cartas y muchísimas es como si bueno a lo mejor están jugando ellos juntos ¿no? buscan batallas y tal puede ser son estrategias hechas pero tío es que me cuesta me cuesta ver todo esto ahora tiene por compañero como no tenemos allí con algo estamos jodidos estamos jodidos nos han reventado pero es que sacan esta gente han sacado pues todo esto como 40 veces en un momento tío revancha no que revancha no es que va a cambiar de mazo venga vamos a darle a este vamos a darle esto y seguimos una más ahí a tope venga a tope chicos bien ahí está otro venga quién será será el puto amo otra vez me imagino exacto a ver si esta la ganamos yo no voy de aquí sin ganar alguna contigo eh pongo el cerdete por delante porque estoy muy loco que pasa salió bien la estrategia cerdete rompe rompe castaña rompe castillo pero del tirón que bien se han ido para el cerdete toma ya empate junman de divas 이는 ele чем pones en la cerdete no lo siento con la cerdete nivel 9 reventar a eso del tirón, que la han dejado pasar justo al nivel 9 tío, mira que buen ataque aquí, que buena aquí compañero, buenísima tío, buenísima diseño, menuda pedazo de estrategia que has hecho ahí tío, muy bien, y mientras esté por este lado también, por si quieres meter algún tío de apoyo, que tenga velocidad cuando muera, han dejado de jugar, han dicho hemos perdido, han dejado de jugar, mira, lo hemos reventado de tal manera que han dicho, ya no juego, hemos perdido, somos los amos, puto amo, revancha claro tío, venga hombre, y alárgalo un poco el capítulo, ya que es el capítulo final, alárgalo un poquito hombre, hasta por lo menos media hora, venga, llevamos 23 minutos vamos, voy a poner a este por aquí, y yo voy a meter a este por el otro lado, solo y exclusivamente lo voy a dar por culo toma ya príncipe ahí a tope, mi príncipe es un mago voy a meter los esqueletos aquí ojo que nos revientan allí, ahí te voy a decir, pon defensa allí porque si no nos funden a hostias vamos, vamos, al galeto bueno, me lo han quitado casi la mitad de vida venga, magos eléctricos ahora apoyo yo con vago eléctrico, que pasa oh mierda no tengo nada, por eso todo no está muerta no tengo nada para defender, no tengo el exil vamos, 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 vamos ahí está, venga es un poco tarde, pero bueno, al menos estaba ahí puesto vamos, a este por aquí no te preocupes, compañero esto con la bolita de fuego, listo, eh una de estas vamos, esqueletos, bien, justito perfecto, venga, compañero, vamos a rematar la faena rematemos ahí a tope, con velocidad, toma ya, esto está hecho ya, esto está muertísimo hombre, un cerdete nivel 9 y otro nivel 7 a la vez con velocidad no, no, es que no tengo que hacer nada, mira, mirad, eh no tengo que hacer nada, mirad, me da igual, mira, ya está madre mía putos vamos que somos, putos vamos madre mía, somos unos cracks, tío somos unos fucking cracks venga, venga, otro revancha, ¿por qué no? a tope va, compañero a ver si ganamos esto también venga, vamos a hacer la estrategia de empujar a la valquiria, a ver si sale bien y a lo mejor los dos, empuja a tope y con velocidad, madre mía esa torre está muerta seguro, eh segurísimo porque es que cuando llegan los dos siempre se cargan la torre, tío pues a mí no nos vaya nunca no, espérate que verás tú que vamos a romper hasta la torre principal de ellos no, no, soy yo el leñador ahí está no, pongas esa, te lo he dicho pongas esa que han puesto los voladores asquerosos voy a intentar matar a este por este lado, compañero pero no voy a poder, eh ah, sí, he podido, mira esto ya sí que no puedo hacer nada no sé que me descargue la bola de fuego más rápido no puedo hacer nada, eh nos tienen ahora contra las cuerdas ellos a nosotros, eh da igual, tengo más esqueletos jajaja, y tú no tienes más flechas, así que ala pensabas que te iba a entrar el otro porque matarás a los esqueletos con las flechas es claro para qué lado se va ese, perfecto soy yo para el lado que yo quería que se fuera venga, vamos, cerdete a tope por la velocidad jajaja estaba claro que iba a hacerlo pero no han puesto demasiado han visto ya la jugada de antes han dicho no, no, no la van a repetirla, tío voy a intentar proteger esta torre todo lo que podamos, eh la principal aguanta aunque le quiten vida pero esta aunque rompamos la suya hemos ganado, ¿sabes? vale, el peligro se ha muerto, diría yo ah, compañero, yo te meto por siempre por este otro lado y se da para el tonto que está me cago en el príncipe siempre igual bueno, ha decidido ir a por la torre principal esta vez pues vale, príncipe me parece bien mira, estrategia sin querer a por la torre principal jajaja a por la torre principal, he dicho venga, cerdete bueno, ya vamos a ganar rompiendo la torre principal antes que suba otra torre ¿por qué? porque lo digo yo me cago en la leche dale ahí, venga y vale, fuego ganadora toma ya, madre mía somos unos magos ha sido gracias a ellos ellos han sido los que han hecho que que mi príncipe se vaya a por a por su torre principal tío que bueno a ver esto que nos toca a ver, a ver a ver, a ver vale, caca más caca ahí estupendo nada útil como siempre otra venga, claro claro que sí, tío muy bueno sí, tío ese tío jajaja a ver el tiempo uno más venga una más, eh no, mira lo ha pedido él venga la última, compañero que ya tenemos 29 minutos eh, lo has quitado ¿por qué? no, por el doy yo otra vez no pasa nada la última, eh y hagamos este capítulo final de Clash Royale que os recuerdo yo voy a seguir jugando aunque no suba vídeos al canal estaré jugando y ahora jugaré más porque tener más tiempo no tendré que esperar cosas ni nada a ver si podemos empujar a Valkyria como siempre si llegan ah, no han llegado tío no han puesto este cabrón aquí no pongan el celdete tío no tenía que haber puesto para matar a este hombre este tío es muy chungo para matarlo voy a poner este de defensa yo estamos con las cartas rastreras, eh no sabéis jugar sin esto y mi príncipe se va a poner el rastrero en vez de poner el grande tío, me cago en el príncipe tío, siempre hace la misma gilipollez macho va por todo menos por lo que tiene que ir tío han reventado, eh que has puesto el celdete ahí para nada compañero si han puesto al otro matalo no pongas el celdete ahí que no sirve de nada ay dios y aquí otra vez has puesto el que no tienes que poner estamos jodidos en esta batalla está chunga, eh no sé si es cambio de mazo pero si es cambio de mazo la ha liado bastante parda compañero está perdidísima esta batalla hombre esta no la ganamos es bastante improbable vamos lo voy a intentar pero no lo voy a conseguir a no ser que le entremos aquí un poco nos cojamos despistados cosa que dudo se saben jugar si no es poniendo esto atrás tío es que es increíble casco de gente de verdad tienen cojones de jugar de frente tío son unos caquetas o sea, no saben atacar por la espalda porque son unos cobardes ya está ya está ya con este perdemos aquí al menos que era un poco de velocidad ahí la Valkyrie a ver si puedo hacer algo que detrás no sirve de mucho contra este pero bueno es que no podemos hacer nada tío es que nos han reventado todo ya tienen toda la ventaja ellos me duplican y esto hemos perdido compañero hemos perdido porque es que hemos perdido y ya está se veía desde el principio ahí nos cogieron al principio y ya está revancha la ulti uy, 32 minutos ya esta es la ultima segurisima esta es la revancha porque no quiero terminar el capitulo perdiendo tío queda muy feo hay que ganar venga va venga va ahí estoy detrás de apoyo yo que se que voy a poner pero bueno lo han puesto delante una mierda de estas tío no mierda puto tronco este puta nunca me habían hecho lo de ponerme una de esas en toda la cara la primera vez que me saque lo veo esta está perdida también por lo que veo madre mía pueden poner más cosas juntas en un momento tío no esperaba de eso es la primera vez que lo hacen a mi por lo menos bien nos han reventado pero del tirón venga revancha la ultima esta ha sido tan rápida que no vale ni ¿se ha pasado? pues nada por lo de otra vez no se ha pasado ahora hay cancelado compañero vamos que quiero acabar el capítulo ganando una por favor que antes lo hemos hecho muy bien tío bueno no pasa nada se va por el celuete que es importante el que tiene que llegar allí vale me han tocado bastante con la mierda la congelación no bueno da igual la bola de fuego la mata igualmente podría haberme ahorrado la bola de fuego ahí pero bueno un misilazo ¿por qué no? lo ha hecho tanto como pensaba creo que le iba a quitar más vida no tendrá muy alto de nivel el misil estupendo obviamente hay que intentar romper su otra torre puedo poner el esqueleto aquí porque morían automáticamente así que es tontería que viene por ahí ponla ponla chiquillo ponla por el amor de dios ponla ponla que nos revientan a tope venga no te preocupes compañero venga esto está hecho ya lo sabes también como yo venga voy a la fuego aquí para reventar esa torre un poco y que sepan que vamos a por ella que no se despisten con su torre principal a ataque esa torre está muerta compañero eso nos falta la grande venga a tope por aquí meto el príncipe venga nos van a empatar pero no pasa nada lo importante es que lleguemos nosotros antes velocidad por aquí de apoyo por si ahí a tope genial esta gente son imbéciles y van a por los tíos en vez de por el castillo porque son imbéciles ya lo sabes ahora la compañera hay que defender como podamos y por supuesto atacar a la vez va mi cerdete mi cerdete va a tope si no le dan bien lo revien oh casi tío vas a pasar 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 ahora príncipe demuestra lo que vales esto está ya vale tú de lejos ahí está el cerdete tuyo bien ganamos toma ya cuesta un poquito pero vamos a bien muy bien pues conseguido bueno hasta tío porque llevamos 36 minutazos casi 40 casi nada para el capítulo final está guay vale pues nada más chicos la chiquenochos ya digo se despide de este capítulo final de Clash Royale ya no voy a subir más Clash Royale al canal básicamente porque ya comenté al principio el porqué pero no quiere decir que yo deje de jugar al juego yo voy a seguir jugando obviamente de hecho ahora que no tengo que subir cosas al canal pues voy a poder ir más rápido porque no me tengo que esperar a tener todos los cofres para que vosotros veáis lo que sale o no que lo sabe si lo podré ir abriéndolos y jugando a la vez que voy abriendo los cofres por lo tanto estaré un poco más activo en el tema de Clash Royale más o menos vale así además como siempre le digo pues debo decirlo se despide de este capítulo final me da mucha penita pero es que es así capítulo final de Clash Royale y como si me ha gustado por los favoritos y suscribiros y muchas gracias a todos por haber estado ahí desde el principio hasta el final que ya sabéis que siempre 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 lo agradeceré eternamente y nada más seguimos en la siguiente serie sea cual sea que todavía no sé cuál voy a subir aquí en este horario pero ya veremos así que hasta el próximo adiós chicos